Sonalí va en busca de la herencia culinaria de la buena cocina. Definitivamente se puede aprender muchísimo. De la tradición, por ejemplo, cómo se va a ir dando una receta, cómo se transforma. De esos ingredientes que vienen de nuestras madres, de nuestras abuelas. Porque yo sigo siempre con la tradición de moler el ají en el batán. Recetas únicas que hacen incomparable nuestra gastronomía. Gustos, sazones, herencias. Todo lo que dices, nos encanta, verdad que sí. Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Este sábado a las 4 de la tarde, TV Perú, somos todos.